Este es un corte informativo. Se analiza el comodato del Estadio Miguel Alemán Valdés, pues de no cumplirse una cláusula se puede prohibir la realización del próximo partido del Celaya FC. No será suficiente el apoyo anunciado por el gobierno estatal para los productores agrícolas, ya que solo se dará al sorgo y no al maíz, dijo Francisco Escobar, integrante del Frente Guanajuatense por la Defensa de la Economía Campesina y Productores Unidos de Guanajuato. Se realizó el foro estatal Ideas y Acciones para el Mejoramiento de la Producción de Granos con la finalidad de hacer del sector agrícola una actividad innovadora a través de la capacitación de los productores del campo. Todo esto y más información envía noticias en punto de las 9 de la noche con Pepe Baez.